El lago Sairam se encuentra en el extremo occidental de China, en la frontera con Asia Central. Durante siglos este lago de montaña fue un punto de tránsito estratégico para la legendaria Ruta de la Seda, que conectaba a Europa con el Imperio Chino. Para los nómadas que viven junto al lago, con la apertura de la nueva Ruta de la Seda, pareciera que la historia hoy en cierto modo se repite. En la autopista recién construida, los camiones han reemplazado a las antiguas caravanas. El ambicioso proyecto fue lanzado por el presidente chino Xi Jinping en 2013, durante una visita a Kazajstán. La nueva Ruta de la Seda, prevista por Xi Jinping, es una carretera y red ferroviaria de 10.000 kilómetros de extensión. Atraviesa el oeste de China, Kazajstán, Rusia y conduciría hasta Europa. Una construcción gigantesca. ¿Pero qué se propone China realmente con este megaproyecto? En mi opinión, este proyecto cambiará el desarrollo de la economía y de la sociedad. Pero sin duda tendrá efectos geopolíticos a largo plazo. La nueva Ruta de la Seda atraviesa Asia Central, la esfera de influencia de Rusia por excelencia. Vladimir Putin y Xi Jinping reafirman regularmente su alianza geoestratégica. Sin embargo, la nueva carretera china podría cambiar mucho las relaciones entre Rusia y China. Y a largo plazo incluso el equilibrio de poder en toda Eurasia. En el pasado, la Ruta de la Seda era llamada el eje del mundo. Quien controlaba esta ruta dominaba el mundo entero. La Ruta de la Seda China ha escogido la ciudad de Chongqing como punto de partida de su nueva Ruta de la Seda. Con cerca de 35 millones de habitantes, prácticamente tantos como los de Pekín y Shanghái juntos, Chongqing es el mayor centro urbano de China. En el mundo occidental, pocas personas conocen este nombre, Chongqing. Sin embargo, esta mega ciudad a orillas del río Yangtze es un símbolo del auge económico que experimenta el país desde hace 30 años. Mientras que en los principales centros industriales de Canton y Shenzhen, el crecimiento se atenúa, Chongqing se muestra cada vez más como uno de los futuros motores del desarrollo chino. El crecimiento de Chongqing se basó por mucho tiempo en la industria pesada y la mano de obra barata de la población rural. Pero en los últimos años, esta mega ciudad apostó todo a los gigantes de la industria electrónica. Gracias a esta transformación, Chongqing presenta hoy una tasa de crecimiento de dos dígitos. Nuestras notebooks son producidas principalmente en Chongqing. La empresa Kuanda tiene en Chongqing tres fábricas con cerca de 15.000 empleados. En esta fábrica hay 3.200 empleados. Nosotros producimos principalmente notebooks Acer. Las notebooks que pueden comprarse en Alemania y Francia son todas producidas aquí. En su viaje de Chongqing a Europa, las computadoras primero deben realizar un recorrido terrestre de 2.000 kilómetros hasta la costa. Esto es seguido por un viaje de al menos un mes a través del mar de China, el Estrecho de Malacca y el Canal de Suez. En la práctica a menudo transcurren dos meses entre la finalización de la producción de una computadora en China y su venta en Europa. Esto llevó a la idea de volver a activar esta vía terrestre, la Ruta de la Seda, que atraviesa el oeste de China, Asia Central y Rusia. Pero la reducción del tiempo de transporte no es el único objetivo de esta nueva Ruta de la Seda, ya que en el mar de China están creciendo las tensiones entre Pekín y sus vecinos, Taiwán, Japón, Filipinas e incluso los Estados Unidos, con su impredecible presidente Donald Trump. Para China se vuelve vital una ruta alternativa. El presidente Xi Jinping ha resaltado la gran importancia de Chongqing para la logística mundial de Asia y el Pacífico. Chongqing debería convertirse en un nudo estratégico para la logística interna y también debe estar abierta al exterior. Chongqing tiene una clara misión de alejarse del mar y mirar hacia occidente. Esto también está simbolizado por el kilómetro cero, que marca el punto de partida de la nueva Ruta de la Seda. Para proveer esta nueva carretera hacia occidente con mercancías, la ciudad ha creado instalaciones logísticas que sustituirían a los puertos de transbordo de la costa. Aquí, en la estación central de mercancías, son enviados diariamente alrededor de mil contenedores a otras provincias chinas y al extranjero. Somos responsables de la seguridad del transporte. Cada semana de tres a cuatro trenes viajan a Alemania, a Duisburgo. Cada tren lleva unos 41 contenedores. Los dispositivos electrónicos cargados aquí llegarán a Alemania en solo 12 días, en lugar de las ocho semanas que tarda por vía vanitima. Los costos de transporte ferroviario, sin embargo, son dos veces más altos que el marítimo. Son necesarios 250 trenes como estos para transportar al volumen correspondiente a la carga de un buque portacontenedores. En estos momentos, el tren hacia Alemania tiene más bien un significado simbólico. Pero el símbolo de una China orientada hacia occidente es importante. También para convencer a la población y a los socios económicos de la viabilidad del proyecto de Xi Jinping. Con él, el Dorado Europeo como objetivo, la nueva ruta de la seda, que recorre más de 2.500 kilómetros a través de China, debería desarrollar en primera línea la infraestructura del país. Ya que este nuevo eje de transporte que combina ferrocarril y carretera, revalorizará y conectará regiones del oeste de China, hasta ahora aisladas, más allá de la ciudad de Lanshu. Un lejano oeste de una inmensa extensión, que fue olvidado por las reformas económicas de los últimos 20 años. La ciudad de Lanshu es la puerta de entrada al lejano oeste de China. Aquí, la nueva ruta de la seda adquiere los rasgos de un plan Marshall. Los nuevos barrios sobredimensionados, aún vacíos, anuncian prosperidad. Y entre las imitaciones de tamaño original de la Esfinge y del Partenón, la propaganda del gobierno está en boca de todos. La nueva ruta de la seda hará que avance la economía, la cultura y la gastronomía. La ciudad de Lanshu será más bonita, y también la provincia de Ganshu. La nueva ruta de la seda es un proyecto colectivo y, por lo tanto, político muy prometedor. Teniendo en cuenta el crecimiento económico estancado, oficialmente es del 7%, pero en realidad es más bien del 4%, el gobierno chino necesita un nuevo impulso para demostrar que tiene el proyecto bien controlado para todos los chinos. China, la segunda potencia económica mundial, es en realidad un coloso con pies de barro, a quien amenazan desarrollos sociales incontrolados. Solo el éxito económico en todo el territorio puede mantenerlo unido y evitar su ruina. Sin embargo, este crecimiento se basa en la exportación de productos made in China, que debido a la desaceleración económica global se ha reducido drásticamente. China debe modificar su modelo económico, y esto requiere el desarrollo de su mercado interno. Por lo tanto, debe invertir en infraestructura para promover el intercambio de mercancías. En solo 10 años, China ha construido 80.000 kilómetros de carreteras. Tan solo la red de carreteras en el este es impresionante. Pero para abrir el mercado hacia el oeste, solo hay una ruta posible, entre las estribaciones de las montañas tibetanas y el desierto de Gobi. Precisamente por aquí atraviesa la nueva ruta de la seda. Un eje de transporte único, indispensable para conectar la provincia de Xinjiang, cuyo nombre significa nueva frontera. En este vasto, seco y desértico oeste de China, Pekín y el gobierno central siempre han estado muy lejos. Pero hoy la nueva ruta de la seda da aquí nuevos impulsos, cambiando el concepto de tiempo y finalmente, también la vida de las personas. Vienen de todas partes del país. Xinjiang, Zijang, Shanghái, Cantón, Pekín, incluso del noroeste del país. Estamos ubicados convenientemente y eso es bueno para el comercio. Bueno en todos los sentidos. Hace 10 años, aún estábamos en nuestra aldea natal, pero con la reforma económica vinimos a la ciudad para hacer negocios. En este momento, China está experimentando un cambio radical. Especialmente en el oeste del país y en Xinjiang. Todas estas ciudades que surgen en el desierto son ciudades nuevas con rascacielos. Hay mucha actividad en todas partes. Hay luces e incluso música, bares de karaoke. Este es un mensaje para el pueblo chino. Todo esto debería atraer a la gente a esta remota región. Para posibilitarle a las personas asentarse en la remota provincia de Xinjiang o comerciar allí, Pekín amplió el recorrido de su tren de alta velocidad a lo largo de la nueva autopista. Para los 2.000 kilómetros entre Lanshu y Urumqi, ahora solo se necesitan 10 horas en lugar de 40, como antes. ¡Suscríbete al canal! China posee actualmente la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo, con una extensión de 20.000 kilómetros. 300.000 millones de dólares en inversión en 10 años. Esto equivale prácticamente al presupuesto anual total de un país como Francia. El trayecto de la nueva ruta de la seda es uno de los últimos. Está en funcionamiento desde 2014. La línea de alta velocidad a Xinjiang ha costado mucho dinero y nunca será rentable. Para Pekín la utilidad está en otra parte. En primer lugar, en el plano político, ya que con esta ruta se reafirma concretamente la voluntad de conectar mejor a Xinjiang. Y también en relación con los países vecinos, porque China ya se ve a sí misma como la constructora de una red internacional de trenes de alta velocidad que se extienda desde Rusia hasta Asia Central e Irán. Actualmente la ruta termina en la ultramoderna estación de Urumqi, la capital de esta provincia. La estación está sujeta a estrictos controles de seguridad. Ya que Xinjiang no es una provincia china común, existen frecuentes tensiones entre los uigures, la minoría local de fe musulmana y los chinos Han, que representan la abrumadora mayoría de la población en el resto del país. Atentados, disturbios sangrientos, desequilibrios económicos y religiosos. La región combina todos los ingredientes para un cóctel de alto poder explosivo. Barreras policiales y puestos de control militares aseguran aquí la nueva ruta de la seda con los más estrictos controles. Pekín ve en la seguridad interna y en el crecimiento masivo los dos puntos principales de su política de pacificación en Xinjiang. Sin paz, esta provincia no puede convertirse en un trampolín para los intereses chinos en Asia Central. Con el apoyo del gobierno, Urumqi debería convertirse en el centro de gravedad de la región. Todos los años se celebra aquí una gran feria económica para promover la nueva ruta de la seda. Los puestos de información están diseñados para atraer a los visitantes de los países vecinos. Y todos recitan obedientemente su texto para vender el sueño chino. Este modelo muestra cómo se verá nuestra zona económica cuando el proyecto esté terminado. Y se realizará exactamente así. Nuestro objetivo es atraer a empresas de los cinco países de Asia Central que nos rodean. A principios de año, ya hemos presentado nuestro proyecto en Rusia y Kazajstán. Y muchas empresas han mostrado gran interés en nuestra zona libre. La moderna Xinjiang tiene un impacto positivo en el desarrollo a lo largo de la nueva ruta de la seda. Con ella, Pekín también quiere demostrar su competencia y experiencia en la construcción de infraestructuras, zonas económicas y el tan importante sector energético. Para eso, por supuesto, se recurre a las grandes empresas chinas, como por ejemplo, Goldwing, número uno en el sector de la energía eólica, dirigida por Bu Gang. Nos encontramos en el parque eólico de Davansheng, en Xinjiang. Es una de las mejores plantas eólicas del mundo. Tiene 20 o 30 kilómetros de ancho y 80 kilómetros de largo. La peculiaridad de este lugar es la velocidad constante del viento. Es el lugar ideal para un parque eólico. El éxito de Goldwing es un ejemplo clásico que hace comprensible el milagro económico chino. Bu es un pionero que construyó sus primeras plantas eólicas hace 30 años. Compró una empresa alemana, se produjo una transferencia de tecnología hábilmente negociada y hoy Goldwing es el mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo. En un momento en que el mercado de la energía se encuentra en un cambio sin precedentes, su negocio está perfectamente ubicado. A lo largo de la nueva ruta de la seda, hay muchas fuentes de energías renovables. Ya sea en Kazajstán, en Pakistán o incluso en Turquía, en todas partes hay sol y viento. Seguir desarrollando la energía eólica cuesta mucho dinero. Los chinos planean según estándares completamente diferentes. Lo sabemos por los paneles solares. Todo se ve en grandes dimensiones. Tienen una visión estratégica y real. Eso nos falta en Europa. Una cosa es clara. Las estrategias a largo plazo son más fáciles de implementar por un gobierno autoritario y estable. Y la nueva ruta de la seda se encuentra en la larga tradición de la economía planificada del Partido Comunista de China. En el corto plazo, la política de la nueva ruta de la seda lleva el sello de la personalidad de Xi Jinping. Fortalece su poder y reputación. Pero a largo plazo significa un cambio en China. En realidad, desde 2011 ha estado en discusión entre los círculos empresariales. Este proyecto se extiende lejos en el futuro. Su aplicación requerirá de décadas. No solo atañe a Xi Jinping, sino también a sus sucesores. Desde Urundji hasta la frontera con Kazajstán hay 500 kilómetros. Al final de la carretera se encuentra la ciudad fronteriza de Korgos con su antigua estación de aduanas y sus guardias, a quienes se ve inmutables. Sin embargo, China quiere darle a su éxito económico una nueva imagen en la forma de un gran arco bajo el cual pronto pasará la nueva ruta de la seda. Detrás de este arco del triunfo se encuentra Kazajstán. Allí, de hecho, comienza la dimensión internacional del proyecto chino. Aquí la nueva ruta de la seda aún se encuentra en construcción. Pero tres años después del anuncio de Xi Jinping es fácil imaginar la continuación de la carretera china. Hisham Belmashie es uno de los actores principales de este proyecto en curso. Él es de origen francés marroquí y empleado del grupo empresarial DP World, con sede en Dubái, una de las empresas de logística más importantes del mundo. Detrás mío se encuentra China, la frontera china. Delante mío se encuentra Almaty, en Kajastán. A mi izquierda está Kirguistán y allí detrás Uzbekistán. Y a mi derecha está Rusia. De modo que Korgos se encuentra en el centro, entre todos esos países. Aquí sucede todo. Hisham Belmashie trabaja para el gobierno kazajo, que tiene grandes esperanzas con la nueva ruta de la seda china. Una carretera que podría convertir este extremo del mundo en un puesto de avanzada de la globalización. Si hay un lugar en el mapa que simboliza el encuentro entre Occidente y Oriente, entonces es este lugar. A la derecha detrás de mí termina la vía china. A la izquierda detrás de mí comienzan las vías kazajas. Es decir, que desde aquí llegamos a Pekín, Shanghain, Lianyungang y Ningbo. Y desde aquí llegamos a Almaty, Astana, Rusia y Europa. En Korgos, los contenedores chinos se transbordan a trenes de carga kazajos que circulan sobre un ancho de vía más estrecho, según la norma soviética. A partir de allí se puede utilizar la red ferroviaria en toda Asia Central. En una serie de países que tiene el tamaño de Europa y con una población de solo 70 millones de personas. Kazajstán es el más grande entre ellos. No debemos olvidar que por aquí pasaba la frontera entre la ex Unión Soviética y China. Durante mucho tiempo hubo en esta frontera muy poco contacto entre los dos países. La frontera estaba cerrada, pero gracias a las nuevas infraestructuras se produce aquí un tránsito intensivo de viajeros y mercancías y Korgos es el punto de partida para la reactivación de la ruta de la seda. En Kazajstán, la nueva ruta de la seda aún en construcción cruzará todo el país a lo largo de un trayecto de 2.400 kilómetros. La mayor parte de la construcción está financiada por créditos del Banco Mundial, pero también por China misma a través del Fondo para la Nueva Ruta de la Seda. Un fondo estatal de más de 40.000 millones de dólares. Con esta nueva estrategia, China se incorpora al exclusivo círculo de los principales prestamistas. Hasta la apertura de la nueva carretera y la llegada de China, la estepa kazaja aún vive en el Viejo Mundo. En un mundo que data del periodo soviético, en el mundo del presidente Nazarbayev, que gobierna este país desde hace 25 años con mano de hierro y que recién hace poco calificó la nueva ruta de la seda como el proyecto del siglo. Ya que aquí, de hecho, nada ha cambiado desde la caída de la Unión Soviética. En especial la antigua carretera que conecta corgos con el resto del país. Vengo con la carga desde China y viajo hacia Almaty. Estoy viajando desde ayer, pero tuve un contratiempo. Normalmente haría este trayecto en un día. El lado chino está mucho mejor. Allí la carretera es realmente buena. Se la mantiene muy bien. No hay baches. Espero que también mejore aquí. En la estepa se extiende muy lentamente la noticia de la inminente apertura de la carretera. Pero para algunos la nueva ruta de la seda amenaza con convertirse en un mal negocio. La mayoría de los camiones que se detienen aquí han cruzado Rusia o Europa. Aquí los lavamos antes de pasar a China. Hacemos algo bueno por las personas. Aquí no hay muchos lavaderos de vehículos. Después de la apertura de la ruta, la antigua carretera probablemente será cerrada. Entonces ya no pasará por aquí ni un solo vehículo. ¿Cuánto tiempo más estaré aquí? Supongo que otros dos o tres años. Después ya no habrá más vehículos aquí. Solo silencio. En las aldeas por donde pasa la vieja carretera se ve todo esto con sentimientos encontrados. Esperanza por un futuro mejor e inquietud por lo que vendrá después. Este acuerdo con China lo cerró nuestro presidente Nazarbayev. Ya hay un tren en funcionamiento hacia Almaty, un tren de carga. transporta materias primas, automóviles y todo tipo de instalaciones técnicas a muchos otros países. Todo esto ya está funcionando en esta carretera. Los habitantes de las pequeñas ciudades cerca de la frontera china, en principio, están satisfechos con lo que está sucediendo. No son tontos. Piensan principalmente en el negocio, en los beneficios inmediatos. Pero ¿piensan realmente en el futuro? Esas personas hacen negocios, pero no tienen una estrategia a largo plazo. detrás de la nueva ruta de la seda que conduce a la capital económica kazaja Almaty y detrás de los trenes que van y vienen a través de la estepa, por supuesto que existe una estrategia perseguida consecuentemente por China. La apertura de una nueva ruta de exportación que absorbería su propia sobrecapacidad industrial, pero sobre todo la intensificación de su influencia económica y política en toda Asia central. Una región que históricamente se orientó a Rusia. Por supuesto que las amplias carreteras, las redes de ferrocarril, todos los nuevos medios de transporte tienen ciertas ventajas para los que están en este eje, tanto en Kazajtán como en otras partes de Asia central. Sin embargo, es sobre todo un proyecto chino que busca resolver los problemas de China. China siempre intenta fundamentalmente abrir un nuevo espacio para su gente. Por supuesto que Rusia dispone de muchos territorios vacíos, pero Rusia sigue siendo fuerte, mientras que Asia central es más débil, en cierto sentido, el eslabón más débil de la cadena. Como suele ser el caso, las cifras de la población china suscitan preocupación. Subliminalmente, el miedo a la amenaza amarilla siempre está presente. Y un territorio tan grande y escaso de población como Kazajstán resulta muy interesante para China, especialmente porque es extremadamente rico en petróleo. Tierras agrícolas y petróleo, dos recursos naturales que son esenciales para el crecimiento de China. La nueva ruta de la seda que cruza Kazajstán en dirección noroeste pasa precisamente junto a los grandes yacimientos petrolíferos, una zona de gran importancia estratégica para Rusia. Pero actualmente, China, con la ayuda de su compañía petrolera estatal CNPS, está ganando cada vez más poder. Su oleoducto transporta anualmente 20 millones de toneladas de petróleo kazajo a la provincia china de Xinjiang. Dentro de Asia Central, el oeste es el área más importante. El acceso allí debe ser asegurado porque allí existen enormes fuentes de energía. Pero China quiere ir más allá de la simple explotación de materias primas. Es por eso que le ofreció a Kazajstán una asociación económica y política con el concepto de nueva ruta de la seda. Es decir, que para China la nueva ruta de la seda es también una ruta petrolera. A cambio, Pekín construye las infraestructuras necesarias para el desarrollo de Kazajstán. Pero en la localidad de Kenkiyak, junto a los campos de petróleo de la petrolera china, las brillantes promesas de prosperidad ya han sido pospuestas por el presidente Nazar Bayev al año 2050. Evidentemente, de todo el dinero para la nueva ruta de la seda, muy poco llega a las pequeñas aldeas en la estepa. Aquí hay dinero, pero nadie nos da trabajo. Todo el petróleo se va allí, pero aquí en el pueblo no es fácil. No hacen nada por nuestra aldea. Pueden observar en qué condiciones está la calle. Los chinos no emplean a nadie aquí, contratan a otras personas. ¿Cómo podemos estar satisfechos con esto? En Acto B, la capital regional, la sede de la compañía petrolera china es el edificio más imponente de la ciudad. El estilo del edificio rompe con la usual discreción de los inversores chinos. Cuando la CNPC vino aquí, trajeron trabajadores de China. Por lo general tenían que respetar cuotas, pero debido a la corrupción y a las artimañas, venían cada vez más trabajadores chinos. Y los trabajadores kazajos en el sector petrolero son cada vez menos. en Rusia tienen el mismo problema. En la televisión ya se hacen bromas acerca de que en el extremo este de Rusia se encuentran más chinos que rusos. Creo que si vienen aquí se quedarán y se asentarán. Kazajstán está reaccionando muy negativamente, pero otros países de Asia Central también lo están haciendo. Por un lado, estos países quieren atraer inversores, pero por otro lado tienen sus propios intereses económicos. Quieren, por ejemplo, que los extranjeros no posean más acciones en sus empresas que ellos. hay que lograr una situación en la que se invierta en los países, pero que la población también tenga participación en ello. En 2016, una ley sobre la venta de tierras agrícolas provocó manifestaciones anti-China. Por primera vez en un país donde está prohibido cualquier tipo de manifestación de protesta. Como resultado de las manifestaciones fue detenido Marat Li-Wao. Pueden venderse todos nuestros recursos. Nuestro pueblo lo sabe, pero cierra los ojos. Los kazajos son pacientes. Dicen, no importa, esperemos, no estamos en guerra. Después de todo, tenemos algo que comer. Esa actitud nos llevará a la ruina. Comprendemos que se está vendiendo todo, pero también vemos que ese dinero va a parar a los bolsillos de unos pocos. Con esto me refiero a las personas que están en la cima. Si nos quitan nuestro país, hemos llegado al límite. El pueblo kazajo nunca permitirá que se venda su país. El expansionismo chino, basado en una situación ventajosa para todos, amenaza con fracasar debido a la corrupción interna que socava a un país como Kazajstán. Y en los parques de Acto B, la única señal de inversión pública en la ciudad, muchos parecen haberse conformado con ser solo figuras en un nuevo gran juego. No podemos decir que los chinos están conquistando nuestro país porque vivimos en paz. Desde finales de los años 90 obtienen nuestro petróleo. Aquí hay suficiente petróleo, pueden sacarlo. ¿Cuál es el problema? Por cierto, aquí no solo están los chinos. También están los franceses, estadounidenses, alemanes, ingleses, italianos. El mundo entero está presente aquí. Lo que se entiende por expansión depende del contexto. Cuando hablamos de globalización, de inversiones e intercambios económicos, la expansión es sin duda aceptable. Pero cuando se entiende expansión como dominación o hegemonía, entonces no. Eso es algo que no se corresponde con la cultura china. En 2014, Kazajstán se convirtió en miembro de la Unión Económica Euroasiética, el área de libre comercio deseada por Moscú. Por otro lado, desde entonces, los chinos han invertido el doble que Rusia en Kazajstán. Y Actovey se ha convertido en un nuevo puesto de avanzada de esta presencia china. a apenas unos 100 kilómetros de Rusia y de la estación fronteriza de Yaisan. Rusia aún sigue entusiasmada con el proyecto chino de la nueva ruta de la seda, ya que se corresponde con sus propias ambiciones euroasiáticas. Los comerciales publicitarios de Rusia también prometen prosperidad y una infraestructura ultramoderna. Pero la realidad muestra que Moscú sencillamente no está en condiciones de seguir este ritmo. Tan pronto como los camiones procedentes de China o Asia Central llegan a territorio ruso, estos deben conducir en zigzag para evitar los enormes baches postsoviéticos. Con su rápido avance en Asia Central, China demuestra actualmente su fortaleza sobre Rusia. Con esto disminuye la influencia rusa en Asia Central. Los chinos utilizaron la apertura al capitalismo y al crecimiento para crear bases sólidas con sus infraestructuras. En Rusia no sucede lo mismo. Esto tampoco cambiará tan pronto porque ya no hay dinero e incluso si hubiese dinero no se invertiría en infraestructura. En el mapa, la nueva ruta de la seda conduce a la ciudad rusa de Orenburgo. En la época de la Rusia zarista, la puerta de entrada a Asia. En la entrada de la ciudad, camiones y trenes cruzan el Ural. río que marca la frontera geográfica entre el continente asiático y Europa. Históricamente, el Ural siempre marcó una frontera natural. En el pasado, las caravanas procedentes del otro lado, es decir, de Asia, siempre se detenían allí. El río servía de barrera. Actualmente, el ímpetu chino parece detenerse nuevamente en este límite simbólico. A partir de aquí, el proyecto de la nueva ruta de la seda depende de la buena voluntad de Moscú. ¿Pero desea esto la Rusia de Putin? Soy escéptico en cuanto a las relaciones entre China y Rusia. Rusia enfrenta un complejo proceso de replanteamiento. en el pasado Rusia era el hermano mayor de China, pero hoy le es difícil aceptar que China sea superior. Por supuesto que China y Rusia cooperan en el área militar por razones geopolíticas, pero la nueva ruta de la seda tiene poca aceptación en Rusia porque tiene su propio proyecto euroasiático. Para Putin como lo fue para Stalin el poder militar tiene la prioridad pero en el mundo actual esto es completamente insuficiente. Se precisa de una economía eficiente, tecnología, ciencia, pero en la Rusia de Putin no se encuentra nada de eso. Kazajstán, Uzbekistán ya están recurriendo a China e intentan al mismo tiempo mantener un equilibrio. Pero en Rusia solo hacen anuncios. China actualmente ofrece dinero, Rusia solo ofrece el recuerdo de un pasado glorioso. La gente disfruta de venir a observar el atardecer en el puente de Orenburgo, hacia Occidente, hacia Europa. Sin embargo, muchos admiten que cada vez con más frecuencia miran en la otra dirección. En este momento estoy segura de que Asia es nuestro futuro. China y los demás países asiáticos se encuentran en pleno crecimiento. Esto afecta a nuestras vidas, nuestra cultura. Por lo tanto, nuestro futuro está en Asia. Tal vez la nueva ruta de la seda mañana cruce el Ural. Y finalmente, una moderna autopista conecte como ya lo hace el ferrocarril China con Europa. Con una Europa que actualmente debe superar muchas crisis y aún parece no estimar el alcance del proyecto de Xi Jinping. ¿Qué tiene Europa en el futuro para contrarrestar las nuevas estructuras de poder que crea China a lo largo de su nueva ruta de la seda? ¿Cómo responderá Europa a este nuevo imperialismo suave basado en el crecimiento económico que redibuja el mapa entre Europa y Asia? ¡Gracias!